Felipe, este es un programa homenaje que con orgullo se te hace. También, bueno, pues hemos querido preparar, esta humilde gaditana ha querido preparar para ti una poesía que me ha salido del corazón. Desde luego es poesía del pueblo. Que son las mejores que hay. Gramaticalmente se le pueden poner mil y un fallos. Pero hemos hecho un pequeño también montajito en la poesía para que te lo lleves de recuerdo como otro regalito más en este homenaje. ¿Me permite? Los recuerdos del pueblo, las poesías del pueblo y las cosas del pueblo las tengo en otro sitio distinto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues a ver, a ver, porque la verdad cuando se te mira eres capaz de poner nerviosa cualquiera. Madre, ¿ahí dónde estoy yo? Aquí estoy. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Este hombre, ¡ay, señores! Es que no le digo yo. Si es que, bueno, señoras de mi alma. Vamos a ver qué es lo que me ha escrito Lili. Lili, Lili, Lili su paisana de Cádiz. Lo he querido titular Esencia Viva. Y ayudado de algunas imágenes, que serán las que mejorarán mis fallos, hemos hecho este montaje en pantalla. Y yo te digo así. Con nombre de emperador y aromas de las salinas, nace en Cádiz, nuestra ciudad más antigua. En sus manos hay palomas que hasta el propio viento mima. Y la luz en su mirada, para que en su esencia viva un espíritu que vibra con celestial melodía. Felipe, ¡cuánta nobleza! Campuzano, ¡qué hidalguía! Que Dios bendice tus manos, eso nadie dudaría. ¿Por qué ha sabido poner música a las ocho hijas que tiene esta tierra bella, tierra de Santa María? Andalucía se rinde con gracia y con simpatía a los sones que consigues para cantarle a la vida. El mar, el campo, la sierra, los olivos y los días. Todos encuentran color en tus notas de alegría. Y las niñas, ¡cómo bailan! Por soleá y bulería. Y las fuentes, ¡cómo cantan! Cuando tú las acaricias con el arte de tus manos y la riqueza que brilla en tus dedos cuando tocan con sabor a manzanilla. Pemán dejó en ti su esencia, la caleta y la viña su alegría, y las flores su perfume en todas tus melodías. Concierto en el cielo azul, perlas blancas que dominas, coronadas de azabache, con versos de purpurina, sintiendo dentro, muy dentro, las lágrimas y el sentir, las coplillas y la alegría. Sigue tocando, Felipe, que el mundo entero te admira y eres orgullo de España con sabor a Andalucía, con el salero de Cádiz y el olor de las marismas. Va por ti, Felipe. Y ole tú, Isma Molina, que eres la reina de esta salmina. Gracias. Gracias, mi vida. Gracias. 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 Gracias.